Amigos, recién acaba de terminar el nefasto partido que tuvo la selecta esta noche frente a Puerto Rico, un partido absolutamente horrible, no por el marcador, bueno de por sí no soy fanático de los 0 a 0, pero la forma en la que se termina empatando este partido de una manera muy fea, sin una idea de juego clara, no sé a qué quiso jugar David O'Neill esta noche, realmente Puerto Rico vino a hacer lo suyo, vino a sacar su negocio y terminó sacando un punto histórico y valioso, ya que Puerto Rico nunca había empatado contra la selecta, el detalle es que la selección jugó muy mal, muy pésimo, parecía por ratos que Puerto Rico era el local y no el visitante, Jeremy de León unas dos que tres, pero sí complicó mucho, no hizo un blanco, las opciones más claras de gol las tuvo Puerto Rico, no las tuvo la selecta, las tuvo Puerto Rico, sí, no ganaron porque Puerto Rico es una selección del Caribe, y ya sabemos que el gran defecto de los caribeños es que era falta de definición, pero el gran defecto nuestro es que han pasado 40 años y no se ha trabajado para nada, y las consecuencias hoy se están viendo, Puerto Rico, un país mayoritariamente béisbolero, ha dado grandes pasos en el fútbol y ha conseguido un punto histórico, la República Dominicana, un país eminentemente béisbolero, pues ha progresado bastante, mira los Juegos Olímpicos, y hoy perdió frente a Jamaica por la mínima, solo por la mínima, y le aguarda Nicaragua, otro país eminentemente béisbolero, pero que ha avanzado a pasos agigantados en el fútbol en los últimos 10 años, y que tiene una selección que va a competir por ir al mundial, pero nosotros que podemos decir, un país eminentemente futbolero, ha retrocedido demasiado, o sea, creímos, o los dirigentes de aquel entonces, creyeron que siempre van a ir a las naciones espontáneas, y que así siempre vamos a ir a los mundiales, no, hoy para ir a los mundiales se tiene que trabajar duramente y en serio, no se que va a decir, bueno al momento que estoy grabando este video, David Oniga todavía no ha dado su conferencia de prensa, no sé que es lo que va a decir, lo que sí sé es lo que dijo antes de que empezaran las eliminatorias, dijo de que la ola de la verdad, las balas de verdad, iban a venirse desde hoy a las eliminatorias, pues bien, señor Oniga, yo sé que se estaba bien enojado, ahí, hizo su show ahí, enojándose y tatatatata, no digo que no me reí por uno que otro berrinche que hizo, pero realmente ya, póngase serio y, díganos que es lo que, que quiso hacer hoy, tuvo dos semanas para preparar el partido, y resulta que, salió sin una idea de juego clara, podría entender también la ausencia de Brian Hill, Steven Vázquez, pero, lo preocupante es, que no hay jugadores que sustituyan a estos dos, así es que ese es un grave problema, no hay jugadores que hagan recambio, y pues, nada, solo resta esperar que va a ocurrir el domingo, frente a San Vicente y las Lanadinas, y, aunque después lo he visto hoy, pues, va a ser un viaje bastante largo hasta Zulinam, porque, no van a jugar en San Vicente, van a jugar en Zulinam, y, por cierto, San Vicente, perdió por goleada, frente a Zulinam, así es que, camino duro para la selección, mis amigos, no sé qué es lo que piensan ustedes, déjenme en sus comentarios, cualquier cosa que quieran decir a la selecta, porque, realmente yo ya no tengo más que decir, o bueno sí, pero no quiero hacer más largo el video, así es que, ya me tengo que ir a dormir, como sea tengo que irme a dormir, pero, igual, veremos qué es, lo que va a ocurrir, lo que sí es, que la selecta, urge, urge, de un, gran cambio, no solo en estructura técnica, o de jugadores, sino en, cuestiones, dirigenciales, y sobre todo en planificación, a futuro.